Hola clase, hoy vamos a ver el libro que se llama Mamá Ardilla. Mamá Ardilla y el autor es David Stein. Mamá Ardilla. Mirando la portada y el título, ¿qué piensas tú que va a pasar en este cuento? Hmm, piénsalo. Luego dile a tu pantalla o tu portada de tu tableta, Yo pienso que... Y dime lo que va a pasar. Yo pienso que... Ok, vamos a mirar los dibujos a ver si podemos añadir a nuestras tradiciones. Y dime lo que va a pasar. ¡Gracias! ¿Qué? ¿Qué? Ok, ya que miramos los dibujos, ¿puedes añadir a tu predicción qué más? Ok, vamos a leer el libro. Mamá ardilla. Mamá ardilla había criado a muchos bebés ardilla. Ahora, escuchen con atención, solía decir, no son pocos los animales a los que les gustaría comerse un bebé ardilla. Pero eso no sucederá mientras yo esté vigilando. Siempre que había algún pelito cerca, mamá ardilla entraba en acción. Chuch, 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 decía, aléjate de mis bebés. Chuch, 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 fuera de mi árbol. Nadie regañaba como mamá ardilla. Cualquier gato o búho que la enfrentaba, terminaba escapándose en busca de una comida más fácil de conseguir. Un día, mientras los bebés ardilla dormían la siesta, un pedo entrometido se acercó olfateando. Mamá ardilla. Mamá ardilla chilló entre las ramas altas. Chuch, 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 chuch. Hizo algo roto entre las ramas bajas. Chuch, 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 chuch. Agitaba las garas al derecho y al revés mientras regañaba al perro. Chuch, 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 chuch. Esta ardilla está chiflada, dijo el perro. Las nueces de aquí deben de estar contaminadas con polvos de locura. ¡Auxilio! Y así queda todo resuelto, dijo mamá ardilla. Mamá ardilla no se limitaba a los predadores conocidos. También regañaba a las cometas. Chuch, chuch. Chuch, 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 chuch. Y a los aviones. Chuch, 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 chuch. Hasta regañó al hombre que vino a apodar el árbol. Chuch, 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 chuch. Y así queda todo resuelto, dijo mamá ardilla. Una tarde, mientras los bebés ardían, correteaban por una de las ramas altas, un oso pardo grandote y llegó al pueblo, dando gruñidos y trepó al árbol de mamá ardilla. Mamá ardilla entró rápidamente en acción. Chuch, 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 fuera de mi árbol. Chuch, 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 aléjate de mis bebés. A ver si podemos encontrar una palabra de uso frecuente. Recuerda que las palabras de uso frecuente son hasta, pero, es, otra y música. No sé, vamos a ver si podemos encontrarla. Mamá ardilla chuchó entre las ramas altas e hizo alboroto entre las ramas bajas mientras regañaba el oso. Y él arrojaba las nueces del año anterior. Y le arrojaba las nueces del año anterior. Plop, 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 plop. El oso estaba algo confundido, pero luego se rió. Se rió. Jo, 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 jo. ¿Por qué voy a escuchar a una ardilla diminuta como tú? Me comeré todo tu árbol genealógico. Los bigotes de mamá ardilla se retrujieron de miedo. ¿Se? ¿Se? No, no es una palabra, Luis, no se cuento. No es la semana. Y hace un minuto, pero mira lo que hizo. Pero luego mamá ardilla apretó los dientes. No mientas yo esté vigilando. Me estrespe, dijo mamá ardilla. Cargó a sus bebés y salió a dar la voz de alarma. En la escalera de incendio. Bajo las vías del tren. En las copas de los árboles. Por todo el parque. ¡Uh, mira lo que está pasando! El oso pardo estaba husmeando en el escondite de abuelito ardilla. Cuando mamá ardilla volvió. Dijo mamá ardilla. Dijeron otras veinte mamás ardillas. Dijeron cien mamás ardillas más. Y lo regañaron por lo alto y por lo bajo y le lanzaron nueces viejas. Hasta que el oso huyó y nunca más volvió. Y así queda todo resuelto, dijo mamá ardilla. Los habitantes del pueblo estaban muy agradecidos con mamá ardilla. Hasta pusieron una placa en el lugar donde ella regañó al oso pardo. Si alguna vez pasas por el pueblo, debes ir a conocer ese lugar. Vamos a ver la placa donde está. Si es que puedes acercarte. Es es una palabra de un sofrecuente. Mira. Ok, ya terminamos el cuento. Ahora, quiero que tú piensas en la estructura del cuento. ¿Qué pasó al principio, en el medio y en el fin? Piénsalo porque luego vamos a trabajar sobre eso. Perfecto. Dijeron. Sí, ya voy. Dijeron. Gracias por ver el video